Funcionaria importante, se metió en camisa de once varas, al parecer porque estaba siendo grabada en una declaración y ella no se dio cuenta en una participación cuando fue a la toma de protesta de un gobernador. A través de una carta, la titular de la Secretaría de Gobernación, lamento que se hayan tergiversado sus comentarios en una videograbación de la que no tenía conocimiento. A ver, ¿cómo encajas el tergiversar y el que esté en una videograbación de la que ella desconocía que estaba en funcionamiento? La única forma es ir tomando de esa grabación palabras de ella y uniéndolas, editándolas en un discurso que ella no dijo, pero eso no sucedió. Simplemente repiten exactamente lo que dijo. Lo que ella quiso decir es que me agarraron desprevenida, no me tergiversaron. Me hubieran avisado y no hubiera dicho esto. Punto. Me acordé de uno que dijo, es mi voz pero no soy yo. Pero hoy cayó como anillo al dedo la frase que dijo el valedor. Desde hace rato, parece que se la estaba dedicando. ¿Señora? Yo no sé parecer. A ver, la secretaria de Gobernación enfatizó que será la Suprema Corte la que resuelva en definitiva la institucionalidad de la ley Bonilla, que amplió el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Bueno, pues hay una muy amplia carta dirigida a la ciudadanía. Lamenta que se hayan tergiversado sus comentarios expresados el pasado primero de noviembre en una videograbación de la que no tenía conocimiento ni habría autorizado. Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales sobre la manera de expresarme. Eventualmente podré equivocarme de una expresión más mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado estando siempre por encima de los cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país. Señaló que en el caso de la extensión del periodo en Baja California siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho. Jamás los he variado. Nunca he mentido ni he engañado a nadie. Es acumular pacas de algodón pacas de forraje palabras, palabras dijiste o no dijiste nada más. Pero ayer también usted lo resumió muy bien si he sabido que me graba no soy honesta. Tanto tiene que ver hasta el lenguaje corporal que últimamente nos hemos hecho más observadores de él que la manera en la que lo dijo explicó todo absolutamente lo que ahorita ya no está parchando nada más. Para mí que la agarraron en curva. Estaba muy bonachona estaba tomando las cosas pues no con la representación oficial que llevaba sino como si estuviera en una reunión de amigochos. De cuantes, sí. Pero ahora a los que pone en una situación muy difícil es a los de la Suprema Corte porque si legalmente determinan que sí ah ya ven a eso se refería Olga y si dice que no por culpa de Olga de todas formas ahora es la Corte la que va a tener que cargar con el peso de la decisión. La decisión está cantada no hay mucho que decir sobre ello la pura presencia de ella en el lugar muy mal significa que está ahí para apoyar significa que valida el hecho y es que no es a modo personal no fue como su amiga no fue como su cuatacha aunque lo sea fue como una representante del gobierno que valida entonces lo que ahí sucedió. Lo cual me da la razón la Suprema Corte queda anulada. No, no, no. No queda anulada. Eso está en veremos. En ese asunto. En ese asunto. Eso está en veremos. Pero como decías de todas maneras si sucede una cosa o sucede otra de todas maneras la van a culpar. que así se vea. se vea. Gracias.